Bernardo se aburrió de ser discriminado por la familia de su pareja. Hoy quiere que salgan adelante. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Don Bernardo, bienvenido. Buenas tardes, señora Carmen. Buenas tardes, cuéntame. Yo vengo acá a exigir a mi pareja que se ponga las pilas con la familia porque tenemos una casa que la hemos comprado con cualquier sacrificio los dos y la familia quiere intervenir. ¿Cómo quiere intervenir? Quiere que si él le llega a pasar algo a él, quiere que yo me vaya a la calle al tiro y ellos vender su casa. Vender la casa de mi hermano. Y cuando usted dice la familia, ¿a quién se refiere? A los hermanos de él. ¿Y se lo han dicho eso directamente? Sí, directamente. ¿Pero cómo? Que yo tengo que irme fuera nomás. ¿Cuánto tiempo cuesta es pareja con el caballero o con la otra persona? 24 años. ¿24 años? Y a pesar del tiempo, le dicen esa estupidez. Sí. Y falta de respeto, Dios mío. 24 años. Y en estos 24 años, me imagino que usted ha tenido relación con la familia de origen de él, con los papás, los hermanos. Sí, la tuvimos. Y muy buena relación. ¿Buena relación en un minuto? Pero cuando ya nosotros, yo tuve una muy buena situación económica, trabajé en un edificio, tuvimos una buena... Un buen pasar. Un buen pasar. Ellos ahí venían, me pedían un favor y yo se lo hacía. Ahí era el súper amigo. Sí, pero un día a mí me dio y le dije yo, esto se termina y se termina. ¿Me entiendes? Le hice un asado, compré como 20 pollos, compré de todo, le hice un asado. ¿Y cuántos son 20 pollos? Comieron, bailaron, oiga, todas las familias. ¿Y cuántos son para 20 pollos? Son altos. Él tiene nueve hermanos. No hay hermanos míos, pero son como 12 muertos. ¿Nueve más 12? Sí. Que eran 21. El papá fue tres meses casado. Tres meses casado. Tres meses casado. Claro. Y ahí estábamos bien todos, pero ahí vinieron ellas al asado, todas las cuestiones, y yo les dije, bueno, esta es la última, es que me voy a pegar en la pena, para afuera es todo. Y ahí empezó el drama. O sea, los reunió para decirles, se acabó. Se acabó. Pero yo les voy a contar cómo fue la historia, que los conocimos. Cuénteme, me gusta eso. Claro, resulta que los conocimos nosotros, yo, de mi pega, me iba a sentar un poco a la plaza de armas, y de repente lo vi en la plaza de armas, y le dije yo, mi niño, ¿qué pasó? Porque lo vi triste y todo eso. Nada, amigo, no me hable. No creo que me hable. Ah, ya. Está enojado. Yo seguí en la plaza, y de repente yo me voy, eran como las 11 y media, y la noche me voy, y él estaba ahí. Le dije, ¿y usted dónde se va a quedar? Aquí, hijo. Vamos, le dije yo. Yo trabajaba en el Museo Tajamar, era guardia. Y yo me leía a la llave para mi casa, le sabía la clave y todo para desconectar la alarma que no sonara y volver a entrar para adentro. ¿Me entiendes? Porque eran años que trabajaba yo ahí. Y él se fue y estuvo más o menos como tres meses ahí. Y después un día me dijo, vamos a hablar con mi papá. Y yo lo llevé, y fuimos a hablar con el papá de él. Lo arrendó una pieza nosotros, y estuvimos ahí como tres meses más. Y después lo fuimos a la calle porque él era muy malo con él. Durmiendo debajo del puente de Mapocho, durmiendo en la torta de la plaza. ¿Y usted tampoco tenía familia? No. Yo estaba en una... O sea, familia no, hijos no. Pero había tenido una relación con una... Pero papá, mamá... Había tenido una relación con una señora, pero no llegó a punto. Entonces ahí yo me tiré a la calle. Y él también. Y de ahí nosotros estuvimos durmiendo, como le digo, bajo el puente de Mapocho. Recogíamos comida basura. Salíamos a pedir. Y después lo hicimos de pega. Y tuvimos que seguir durante tres años más en la calle. Juntando la plata, juntando la plata, a comprar una casa. Y postuló él, pero la postulación en ese tiempo era como 900 mil pesos en esos años. Entonces, la plata que se juntó y se compró la casa que tenemos ahora al contado. O sea, es sacrificio de los dos. Sacrificio de los dos. Pero ahora él no haya que hacer, ni yo tampoco, porque las familias los molestan. Que quiere quitarlo, que quiere quitarlo, que quiere aquí, que quiere allá. Entonces, si nosotros hemos hecho un esfuerzo, y la casa está en nombre de él. ¿Y por qué? Usted me va a decir, ¿por qué está en nombre de él? Está en nombre de él porque resulta que no hace tiempo venía de la relación de allá. Y yo como... Como una persona que no comprendía. Yo creía que si yo me separaba de una mujer, igual me iba a pedir después de lo que yo seguía comprando después. No tenía idea. ¿Pero usted se casó con esa mujer? No, no me casé. Por eso le digo, yo pensaba que iba a seguir igual yo... ¿Ligado a ella de alguna manera? Pero después no. No, si mientras uno no firme... Claro, no lo firmé yo. No hay ninguna obligación. Entonces, como le digo, por eso la casa se compró a nombre de él. Y ahora la familia me lo han dicho a mí. ¿Y en qué circunstancias se lo han dicho? ¿Han ido a verlo? ¿Y le han dicho así como, mira Bernardo, esto es todo nuestro? No, me dijeron la otra vez, mira Bernardo aquí. Si el leo se enferma o al leo le pasa algo, nosotros venimos, pescamos la casa, la arrendamos, tú te vas. Y si el leo muere, nosotros la vendimos. Eso es lo que me dicen. Diciendo que ellos no han puesto ni un... Y aunque hubieran puesto, y aunque hubieran puesto, a mí lo que me impacta es la falta de respeto que hay con usted, con la historia que hay detrás, con la relación de ustedes. Y no es primera vez, en nuestro programa hemos visto, no ha sido mucho, porque no han sido mucho los casos que llegan, pero hemos visto varias historias en este mismo sentido. Con este mismo ninguneo, desprecio, por una relación homosexual que no comprendo, que no logro entender cómo alguien puede ser tan poco empático con otro. No, pues si a mí no me quieren. Si un día llegaron, nosotros fuimos a la isla de May porque él tiene su familia allá, y voy llegando con él yo, y le dicen, oye, dijo, ahí llegó mi hermano, viste, con el viejo tal, por cual que vive. Yo puedo entender que no lo quieran, uno no es monedita de oro para que todo el mundo la quiera, puede que no lo quieran, puede que a usted no les caiga bien, pero faltarle el respeto para mí es algo más grave, porque eso está por sobre si me cae bien o mal, o si me gusta o no me gusta la pareja de una persona. El respeto tiene que ver con la dignidad que todos merecemos, y punto, aunque seamos como seamos. Vamos a pedirle a don Leonardo, su pareja de 24 años, que se sume a esta conversación. ¿Ya? Ya. ¿Cómo ha estado, Leonardo? ¿Cómo? Tremenda historia la de ustedes dos, además. Sí. Ya escuchamos parte importante de ella, con experiencias bien duras, vivir en la calle. Sí, sí. Es una experiencia tremenda, y a pesar de ella, que generalmente cuando las personas terminan en situación calle, es muy difícil que salgan de ahí. Sí. Se transforma como en un círculo vicioso donde empiezan a afectar otros. Sí, la cola, la droga. Sí. No. Y en el caso de ustedes, fue todo lo contrario. Sí. Fue una instancia para poder ahorrar, juntar dinero. Sí. Y comprarse su casa. Trabajamos como animal para tener lo que tenemos ahora. Y eso lo destaco, porque habla mucho de la fortaleza de usted. Claro. Por lo tal como está diciendo usted, no haber caído en esas tentaciones, haber seguido en su proyecto. Sí. Es algo muy loable. Claro. Y lo otro que yo le digo, que cuando yo me enfermé, yo tuve una larga enfermedad. Permiso de tomar. Yo estuve dos años sin poder caminar. ¿Qué le pasó? Dos años y medio sin poder caminar. Dos años en el hospital de Ernestótero. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le había pasado? Bueno, por bueno para la buena comida. Porque yo fui dirigente sindical a través de Torpa y de las Ferias Libres. Y me enfermé. Por las buenas mesas, por todo eso. Me enfermé. Y él, tengo que mucho agradecerle. Nunca me falló. ¿Al lado suyo? Sí. Todo el tiempo al lado mío. Y ahora me tocó a mí en el marzo. En marzo. Me caí al hospital y me ayudó alto. No tengo nada que decir. Me ayudó alto. Mi familia no estuvo ahí. ¿Nada? No. ¿Qué está pasando con su familia? Mire, me está contando usted en una circunstancia que usted los necesitó. Sí. ¿No estuvieron ahí? Sin embargo, se toman atribuciones que no les corresponden. Sí, sí. Cuando se enfermó, yo les llamé por teléfono a todos. Ella avisó por Facebook. Por WhatsApp, por todo. Por Facebook. Colocó una foto cuando estaba hospitalizado. Él estaba internado en el padre Gustavo. Y el otro hermano vive ahí en el hospital. En Avenida Mata. En Avenida Mata. No tuvieron tiempo para verlo. Ninguno. Y todo por... ¿Usted les ha dicho algo respecto a esta conversación que se tuvieron con Don Bernardo? Donde le dicen, bueno, si a mi hermano le pasa algo, todo esto es nuestro, a ti no te toca nada. ¿Los enfrentó? Sí, lo enfrenté, pero no es que a ellos les da lo mismo. No sé, les da lo mismo, no sé. No es porque yo me estoy en contra de ellos, pero no, no, no. Ni tampoco me estoy yendo en contra de ellos. No, pero no entiendo, no entiendo la relación. Y más allá de los argumentos que ellos puedan tener, que aparentemente no tienen ninguno, ¿qué piensa de esta preocupación de Don Bernardo? Igual sí, pero igual me preocupa porque no quiero que el día de mañana quiera en la calle por terceras personas. ¿Y ha visto cómo solucionarlo, ha pensado de alguna forma? Sí, hicimos la Unión Civil, pero como adquirimos unas deudas, bueno, pedimos unos préstamos al banco, no voy a decir el banco, y resulta de que fuimos a cierta parte de un abogado y nos dijeron que teníamos que separarnos, para separar las deudas. ¿Me entiendes? Y terminaron la Unión Civil. Sí, terminamos la Unión Civil, porque él tenía deuda en el mismo banco y yo tenía deuda en el mismo banco. Porque yo tenía deuda, entonces, ¿qué es lo que pasa? El abogado nos dijo, si está la deuda y ustedes están los dos, no paga usted, paga Leonardo. Me entiendo, ¿no? Entonces me dijo el abogado, sepárense y aquí la demanda va a llegar en seis meses. Claro que llegó a los seis meses, pero los seis meses ya nosotros teníamos la separación, no pudieron hacer nada. Es como que se hicieron, a ver, hicieron, separaron las deudas. Tienen las deudas de Bernardo y las deudas mías. Pero nosotros no hicimos deuda hipotecaria, nosotros fue solamente una deuda de consumo. Era un crédito de consumo. De consumo, sí. Pero ellos nos amenazaron que le iban a quitar la casa, que lo de esto, que lo de otro, entonces ahí... Es lo típico que hacen, ¿cuándo quieren cobrar? Claro. ¿Y eso cuándo fue? ¿Hace cuánto tiempo? Esto fue en el... Cuatro y otra. Por lo menos. ¿2014? 2014. Y de ahí para adelante, entonces, están los dos solteros. Claro. Sí. No, 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 separamos nosotros el... No, si siguió eso, 2014 fue la cuestión del... Nosotros los separamos el 2016. Ah. Claro, el 2016, los casamos en septiembre, está igual que la canción, y los separamos en enero. Ah, duraron como meses nomás casados. Meses nomás casados. Nos casamos en... Está mirando, ay, qué bonito, tiene el anillo grabado. Sí, el 24 del 2016. Cuéntate. A ver, se tiene que virar la argolla a pasar cuando se casó. Y yo no veo nada, hago como que leo, pero no leo. Tendría que ponerlo como por allá. Pero qué lindo. Ay, no, 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 tome, no, 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 cómo me voy a quedar yo con ellos. Me encanta, me encanta que tengan su argolla, que tengan sus fechas, que se sientan tan derecho a todo. Gracias. No sé si mi problema aquí es mi familia. Pero él, como le digo yo, conmigo se ha portado un sí. ¿No te parece? Porque él dice lo mismo de usted. Sí, pero igual de repente yo una vez tuve una traición. ¿Usted? Yo lo traicioné. ¿Qué hizo? ¿Qué sabe? No, no sé. Con otro... Con otra persona. Ah, fue infiel. Claro, pero él también. Él también. O sea, ¿se perdonaron las decisiones de ustedes? Sí, pues no, sí lo perdonamos. Ojo con eso, sí, que uno puede de repente tirar el elástico y de repente ese elástico se corta. Sí. Y perder tantos años de relación, tantas relaciones bonitas, con una historia tan bonita detrás. Yo digo ya no, ¿por qué no ya? No se puede perder, no se puede arriesgar, no se puede poner en peligro por algo casual, por algo que no vale la pena. Hay que pensar eso. A veces los seres humanos nos dejamos llevar por la locura momentánea y cuando hay una historia así, uno debiera poner en la balanza. O sea, ¿un minuto por pasarlo bien o una historia? Sí. Y sabe usted otra cosa que, porque él se lo lleva tan enfermo, resulta que un día vinieron dos hermanas de él a la casa. Y él se sintió medio raro. Entonces yo tengo un amigo que lee las cartas. Ya, supuestamente. Y le dije yo, léeme las cartas porque tengo este problema y esto. Ya, leyó las cartas, leyó todo. Que él iba a tener un problema y yo tenía que solucionarlo. Y pasó y yo lo solucioné. Y entonces me dijo, mira, ¿aquí vinieron dos mujeres? Sí, le dije. ¿Y pasaron al patio? Sí. Ya, pues mejor ahí le dejaron un regalo, me dijo. Vaya a ver en un par de meses más, mejor. ¿Y qué era? Se enfermó él. Y un día estoy limpiando con él y nos encontramos un sapo disecado. ¿Un sapo disecado? Y yo lo pesqué y lo eché en un carbón que tenía y lo eché ahí. Y empezó a quemarse y hacía así. No sé, eso es verdad. Qué miedo. Y él, de ahí... Empecemos a hablar de cosas más terrenales, mejor. Porque esas cosas me asustan y puedo dejar de pensar. Yo les cuento lo que pasó también. Sí, está bien, está bien. Aquí hay que solucionar el tema de la inseguridad en la que usted vive. Porque el único bien importante que tienen es la casa. Y la casa está a nombre suyo. Sí. Usted no ha encontrado ahí unión civil. Entonces cada uno tiene su propia... No, sí contribuyen unión civil. Sí, pero la anularon. No se van a dar nada. Entonces hoy él no tiene ningún derecho sobre los bienes suyos si es que a usted le pasara algo. Sí. Y usted tampoco tiene ningún derecho, más que porque el caballero tengo o no tengo bienes, porque no tiene, sobre él, sobre la decisión de, por ejemplo, si quiere pasar algo al caballero, decisiones médicas, decisiones a lo mejor con su funeral, con su... Ejemplo, yo ya tomé, si él sabe de que yo tomé la opción de la asunto de la plata de la FP, que ya sí estaría el nombre de él, que él estamos los dos juntos. Ya. Si me llegara a fallecer yo, cualquier cosa, él tiene que ir a buscar la plata y hacer todo lo que... Sí, el problema es, por ejemplo, si usted necesita una atención médica y usted está inconsciente, la decisión la va a tener que tomar su familia, ¿no él? Sí, así es. Fíjese que es tan importante esto que uno de repente no ve la magnitud, si usted está en coma y está aislado, la única persona que puede entrar a verlo generalmente son las que autorizan los médicos o los familiares directos. Sí, sí, es verdad. ¿Y entre ustedes no hay familiaridad? No, pues si hay yo no podría entrar. Yo nada. Que es tremendo, ¿o no? Tremendo. Bueno, tenemos la gentileza hoy de contar con la presencia de Oscar Ramentería, él es vocero del móvil, que ha cooperado otras veces con nosotros y hoy viene también a darle sus consejos. Hola Carmen Gloria. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, como siempre, infinitamente agradecido. Total disposición, usted sabe. Sí. ¿Cómo están, chiquillos? Leonardo y Bernardo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo están, Gabriel? Muy bien. Aparecí hasta los nombres, ¿eh? Leonardo y Bernardo, son parecidos. Todo oído para escucharte a ti, tú escuchaste la historia, sabes cuál es el conflicto que hay entre ellos, así que toda tu sabiduría y expertise para nosotros. Bueno, lo primero es decirle que nosotros trabajamos en el móvil muy duro para poder sacar adelante la unión civil. Sí, sí. No fue fácil, yo creo que lo vieron a través de los medios de comunicación. Y lo que busca precisamente es la protección de este núcleo familiar, que puede estar compuesto por personas de igual o de distinto sexo. Ya, así que en ese sentido la importancia de tener la unión civil vigente es que tu conviviente civil, que es el nombre de, digamos, el estado de la pareja, se convierte primero en un familiar directo y además en tu heredero, como si fuera un matrimonio, para dejarlo más o menos claro para que lo puedan entender. Entonces, en ese sentido, si ustedes no tienen la unión civil vigente porque la finalizaron producto de estas deudas o estas amenazas de deuda que tuvieron en el momento, lo ideal sería que si este miedo ya pasó, ustedes volvieran a tener la unión civil. Ahora, ¿cuál es una característica que tiene la unión civil a diferencia del matrimonio? Bueno, aquí no existe la sociedad conyugal. No. ¿Ya qué quiere decir la sociedad conyugal? Que cuando una pareja heterosexual todavía en Chile contrae matrimonio bajo esta figura de la sociedad conyugal, significa que los bienes, inmediatamente, todos los bienes, los anteriores y los que comienzan a adquirir a través de ese momento, se transforman en una sola masa, por decirlo de alguna forma. Claro. ¿Ya? Y cualquier deuda o cualquier situación de uno de los dos cónyuges recae sobre este patrimonio. Claro. Ese fue el grave error del abogado que les recomendó terminar la unión civil. Sí, porque la unión civil no existe en la sociedad conyugal y por defecto lo que existe es la separación de bienes o la comunidad de bienes. La separación de bienes, ustedes sabrán o lo han escuchado, que en el momento que ustedes celebren la unión civil, cada uno tiene su propio patrimonio. Exacto. Ya, y si eventualmente hay un embargo, por ejemplo, encima tuyo, ese embargo no afecta a tu pareja porque sus bienes están a nombre de él, o sea, no pertenecen a esta masa patrimonial. Ya, y la comunidad de bienes es parecido, digamos, a la sociedad conyugal, pero solamente desde el momento que se celebra la unión civil. Todos los bienes que ustedes contraen a partir de la celebración de la unión civil se transforman en un solo patrimonio. Ya, entonces la recomendación en esta situación cuando puede existir deuda es que contraiga la unión civil porque les da un reconocimiento a ustedes como pareja, pero con separación de bienes, que es lo que trae por defecto. Y así cualquier situación que te pueda afectar a ti, en términos de deudas, por ejemplo, o que pueda afectar a Bernardo, no va a afectar a la otra persona. Lo que sí hay que tener cuidado de guardar las facturas, idealmente, porque las facturas traen nombre, sobre los bienes que ustedes vayan comprando, que son los que cuesta más valor. Claro, no guarden facturas por un paquete de arroz, pero sí por muebles, por refrigeradores, lavadoras, cosas así, que tienen un valor mucho más alto. Y ahí decidan cuál de los dos es la persona que debería quedarse a nombre de esos bienes y guardar esas facturas. Porque las boletas no vienen con nombre, pero las facturas sí. Entonces, la eventualidad que existe un embargo, como van a tener el mismo domicilio, lo que se le solicita es el inventario. Y en el inventario, bueno, que usted lo maneja mucho mejor que yo, en el inventario lo que hace el tribunal es poder diferenciar qué bienes son de él y qué bienes son de la otra persona. Claro, en el caso de que estuvieran embargando con deudas al caballero, por ejemplo, un abogado podría decir, bueno, voy a presentar una tercería al tribunal, diciendo que los bienes que están embargando en realidad son suyos, si es que así fuera. Claro, se pueden diferenciar a través, por ejemplo, de las facturas, porque dice el nombre de la persona. Es la gran prueba. Claro, porque lo que tenemos nosotros, aparte de nosotros, que están a nombre de él y a nombre mío, tenemos las dos patentes de la feria. Esos están, una a nombre de él y una a nombre de él. Por eso, a lo que está diciendo Óscar, y si usted contrae la unión civil con separación de bienes, lo suyo va a seguir siendo suyo y lo de él va a seguir siendo de él. En el caso de que usted contraiga deudas y los acreedores vayan a embargarlo, no tocan los bienes de él o a la inversa, no tocan los suyos. ¿Y cómo le pruebo yo que esos bienes son de él o son suyos? Con la factura, por eso es que Óscar recomienda la factura. La factura y no la boleta. Y no la boleta, pero la boleta va a ser pena. Ahí tenemos una forma de solución. Otra forma de solución podría ser, si ellos no, o sea, si ellos no contraen ninguna unión, se siguen siendo absolutamente entes individuales que simplemente decidieron vivir juntos. Parejas informales. Parejas informales. La única opción que quedaría sería que otorgaran testamento recíproco, porque ninguno de los dos tiene asignadores forzosos, no tiene ni hijos, ni cónyuge, ni nada. Sí, esa sería la otra opción. Ahora, la recomendación, porque lo que tú planteaste muy bien, por ejemplo, la unión civil reconoce que uno es familiar directo del otro, es decir, son convivientes. Y en situaciones de salud, o cuando hay que tomar una decisión, la verdad que no les va a servir un contrato o un contrato que no sea la unión civil para poder hacerlo. En estricto rigor, si por ejemplo Leonardo está hospitalizado y no puede tomar decisiones por sí mismo, van a tomar las decisiones los hermanos o los padres. No, los padres están los dos fallecidos. Los hermanos, entonces, usted legalmente no va a ser reconocido como familiar directo de él mientras no tenga la unión civil vigente. Y por eso también es importante poder celebrarla, porque lo que hace es un reconocimiento a su relación de pareja. Ya por otro lado, también en la eventualidad que lo tuviesen firmado, la casa se hereda para la pareja, no para los hermanos eventualmente si no hay un testamento de por medio. Es súper importante recalcar lo que estás diciendo, porque también hay las parejas heterosexuales que se mantienen unidas sin formalizar esto. Y encuentro que es tremendamente cruel, porque como no existe relación reconocida por la ley, no hay una familiaridad ni nada, es tremendo cuando uno de ellos cae enfermo y al otro no se le permite ni siquiera visitarlo. Sí, a nosotros nos ha tocado, Carmen Gloria, casos en los cuales parejas que llevaban más de 10 años juntos, donde uno cayó en el hospital gravemente enfermo, la familia tremendamente homofóbica, y no le permitieron ni siquiera ir al funeral de su pareja por más de 10 años. O sea, no existía la unión civil en esa época, estoy hablando anteriores al 2015, y también nos ha tocado ver situaciones cuando hay parejas que llevan toda una vida viviendo juntos, no han formalizado su relación de pareja, uno de los dos fallece, y esa persona que falleció era la dueña de la mayor cantidad de bienes, y llegan los familiares, el familiar estoy hablando de los hermanos que no le hablaban porque era gay, el papá que lo golpeaba porque era gay, la mamá que lo insultaba porque era gay, y se reparten los bienes literalmente como botín de pirata. Como programa nos tocó conocer el caso de Vladimir Urrutia, que lo recuerdo porque a ustedes también lo ayudaron mucho, que dio una batalla increíble, o sea, teniendo su pareja con la que vivía en su casa hacía muchísimos años, la familia de su pareja lo despojó de todo, y cuando digo de todo, lo despojó hasta del derecho de elegir el lugar donde iba a estar enterrado su pareja, algo que habían decidido entre ellos. Llegaron hasta la Corte Suprema, que no me equivoco discutiendo este tema. Así de indolente es la gente en situaciones como esta. Por eso es que es mejor estar preparado. Y para eso también creamos, o impulsamos mejor dicho, la unión civil precisamente para este tipo de situaciones o este tipo de casos. Ahora, lo que puedes hacer es eventualmente, si existe la confianza y lo conversan y qué sé yo, y tú tienes problemas por deuda, tras pasar, por ejemplo, la propiedad a tu pareja. Pero lo importante siempre es que estén en unión civil, porque eso es el reconocimiento más directo que se les puede dar como pareja. Claro, lo que se me fue el detalle es que los dos conseguimos la misma deuda en el mismo banco. ¿Me entiendes? Ya, entonces ese valor se nos servía de nada. Pero de nada, de nada. Es que eso es lo que yo no entiendo por qué... Pero ese tema ya no existe, ¿no? Ese tema ya no existe, lo de la deuda. No, no se, todavía, porque hacen dos años, no sé si todavía existirá. Ahora, la posibilidad es que puedan acercarse al banco y repactar la deuda. Sí, hay otra forma, hay otra forma. Mire, vamos a pedirle a la producción que se preocupe de ese tema, para que les presten una asesoría y puedan revisar el tema de la deuda y si ustedes tomen tranquilos la decisión de contraer o no la unión civil. Y yo quiero aprovechar que está Oscar acá, porque no me lo puedo perder. Aprovecho todo lo que quieras. Gracias. Explícanos cuál va a ser la diferencia en el caso de que existe el matrimonio igualitario con la unión civil. ¿Qué va a pasar con la unión civil? Bueno, en muchos países del mundo existe unión civil y al mismo tiempo matrimonio igualitario. Son dos formas de celebración, digamos que técnicamente distintas. El matrimonio es un acto solemne, está definido así en el Código Civil. La unión civil es un acto mucho más simple. Ustedes cuando contrajeron la unión civil tuvieron que pedir hora, ir con el carnet, ni siquiera con testigos. La unión civil no exige los testigos y también es mucho más fácil para disolver o para finalizar. La unión civil es que cuando nosotros hicimos la unión civil le hicimos en casa. Ah, ya. Sí, claro. Solicitaron un... No, si fue en la casa de nosotros, pero... Solicitaron un... Incluso lo iban a dar, pongámosle para tres meses, y justo recibió un llamado ese día la niña, ¿cómo se llama la...? Sí, pero la formalidad, lo que se refiere a Oscar es que la formalidad es bastante menor. Porque el matrimonio no tiene que primero inscribirse, pedir una hora, anunciarse, no sé cómo se llama. No, es mucho más simple la unión civil en comparación al matrimonio, pero el matrimonio actualmente solo es permitido en Chile para parejas de distintos sexos, es decir, para heterosexuales. El código dice que es un acto solamente un hombre y una mujer. Y nosotros esperamos que prontamente tengamos matrimonio igualitario, sin embargo va a seguir existiendo la unión civil. Porque, mire este punto que es importante, cuando nosotros estábamos impulsando la legislación de la unión civil en el Congreso, siempre decíamos que la mayor cantidad de las personas que lo iban a suscribir iban a ser heterosexuales, que teniendo la posibilidad de contraer el matrimonio, por distintos motivos, optaban por la unión civil. Y hoy en día, el 70% de las personas que ha firmado la unión civil son heterosexuales. Eso que demuestra que las personas, independientemente, teniendo la opción del matrimonio, buscan otras opciones que se adecúen más a su realidad familiar. Y es por eso que la unión civil tiene que seguir existiendo. ¿Hay que mejorarla? Por supuesto que sí. Actualmente la unión civil, por ejemplo, no es reconocida para efectos previsionales en las Fuerzas Armadas. ¿Y la adopción qué pasa? Y en el caso de la adopción, las personas que tienen unión civil, heterosexuales u homosexuales, no son reconocidas ante el Tribunal de Familia como pareja. Entonces, la opción que les queda es tener que adoptar como soltero. Y es ahí como nosotros ahora estamos en el Congreso trabajando en lo que es la discusión de la modernización de la ley de adopciones donde se va a incluir a las parejas que hayan contraído la unión civil para que en igualdad de condiciones que los matrimonios puedan optar al ámbito de las adopciones. Porque eso es tremendamente importante para la gente que entienda el que te categoricen como soltero y no como pareja, te pierdes prioridad para optar a la adopción. Claro, la ley habla de las prelaciones. Nadie entiende la palabra, pero la prelación es la categoría, lo que tú mencionabas. Y actualmente la ley dice que en primera preferencia quedan los matrimonios y después todo el resto es considerado soltero. Entonces lo que nosotros queremos es que finalmente el juez de familia no considere que una persona solamente por tener un matrimonio es una pareja perfecta. Muchos sabemos que no es así. Sino que evalúe finalmente las características personales. Y si no es así, por lo menos que deje a la unión civil en la misma categoría para que el día de mañana las parejas del mismo sexo también puedan adoptar. Porque finalmente la capacidad de ser buenos o malos padres no depende si uno es heterosexual o homosexual, sino de las características que cada uno tiene como ser humano. Así que en ese sentido estamos trabajando fuertemente. Y yo volver a repetirle a ustedes, a Leonardo y a Bernardo, que vuelvan a firmar la unión civil porque realmente es el único reconocimiento legal que existe por parte de todo el Estado, de todas las instituciones y de toda la sociedad para reconocerlos a ustedes como familia, como pareja. Una consulta. Pero si yo me llegara a fallecer, a él, por ejemplo, todo lo que es de la casa, todo es de él. ¿Usted no tiene más heredero? ¿Tú no tienes hijos, me imagino? No tiene cónyuge tampoco, obviamente. Ahí está, su conviviente civil sería el heredero de todo. Pero eso lo reconoce la unión civil. Si no, ya tendrían que ocupar ya tecnicismo, como lo que tú mencionabas, hacer una herencia. Pero la verdad que esta institución es mucho más simple, mucho más fácil y además que es mucho más amplia, no es solamente en términos de patrimonio. Y más segura, da una estabilidad a la relación mucho más potente. Y se les reconoce como pareja. O sea, nadie puede discutir, nadie puede negar esa situación. O sea, que el abogado nos hizo pura... Hay de todo en la viña del señor, caballero. Lo importante es que ahora para adelante se hagan las cosas bien. Y tenemos al mejor experto para que lo hubiera explicado y lo hubiera orientado. Así que las decisiones que creo que están súper claras. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de venir a hablar acá. No, infinitamente agradecido de ti como siempre. Y espero de verdad de corazón y cuentas, tú sabes, siempre con todo mi apoyo personal porque sea una realidad el matrimonio igualitario y la adopción homeoparental. Porque este amor, a como ustedes están viendo en pantalla, así es el amor. El amor no tiene sexo, el amor no discrimina. Amar es de humanos. Y necesitamos que todos los humanos tengamos el mismo trato frente a la ley. Así es. Que todos nos respeten y que todos nos rellenan. Exactamente. Así que tranquilo. Y cualquier cosa que necesiten, ustedes hablan con el canal y ahí se comunican directamente con nosotros para poder asesorarlos lo que requieren ya. Así que en eso, ningún problema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y me quedaba algo en tinteros y pititos. ¿Puedo contárselo? Ya, cuénteme. ¿Qué me vas a contar? Resulta que él, lo más que yo, incluso me dieron ganas de llorar ese día, se murió el papá de él. ¿Sabe lo que hizo la hermana? Al quinto día que el papá se murió, le puso en WhatsApp. Si quieres saber, le dijo, ya falleció tu papá y lo enterramos hoy día. ¿O no? Sí, verdad. Imagínense. Y hacen dos semanas que encontramos el cementerio donde estaba. Tampoco le han dicho. ¿Y estos problemas con su familia empiezan a raíz de su condición sexual? No, es que, a él le explico, mi papá, el primero era casado. Ya. Y después nosotros salimos del segundo matrimonio. Es como sea, de la conviviente. ¿Cómo se llama? Su papá dejó a su señor oficial. Sí. Por su mamá. Exactamente. Y tuvo más hijos con su mamá. Claro, nació mi hermana mayor y nací yo. Ya. ¿Y los hijos del primer matrimonio son los que se llevan mal con los del segundo? Claro, con nosotros. Por ejemplo, mi hermano mayor no se llevan con mi hermana. Con mi hermana del primer y del segundo matrimonio. A mí me da una impotencia esas historias. Le voy a pedir a Jaime Sánchez, nuestro psicólogo que ingrese, para que hablemos de eso. Chile tiene esta cantidad de tabús arraigados que dan ganas de tomar como un plumero y limpiarlo, Jaime. Que no, que los homosexuales, que no, que las lesbianas, que no, que el amante. Una cantidad de prejuicios. Y que son absolutamente infundados. Porque, por ejemplo, ¿qué culpa tienen los hijos de un matrimonio versus los hijos de otro matrimonio? Si las decisiones las tomaron los adultos. Pero sé que contra eso tú no tienes la receta mágica ni yo tampoco ni nadie. Pero quiero que hablemos respecto a cómo les afecta a ellos. Porque los noto que todavía causa mucho daño la actitud de la familia. Pero ellos incluso hablan de la familia. Cuando ellos tienen su propia familia. Que son ellos dos. Entonces, un poquito orientarlos de cómo enfrentar este conflicto. De cómo no dejarse invadir por este conflicto. Y poder sobrevivir como pareja. Yo creo que en este caso en particular, en el caso de ustedes, como se mezclan distintas áreas, tal vez, para tratar el tema. Porque obviamente hay una parte legal, hay una parte financiera, hay una parte relacional con respecto a ustedes dos. Y una parte también familiar. Justamente, recién con Óscar estuvieron viendo toda la parte, tal vez, más legal del tema del acuerdo de Unión Civil. Lo que se puede hacer con la ICACI y todo. Creo que ustedes también, a nivel de pareja, están bastante bien. Son una pareja bien estable. Llegan cerca de 25 años, por lo que me comentaban. Están juntos, tienen un amor intenso. También fuimos todos acá testigos de verlos cómo se emocionaron. Y tienen muy lindas intenciones el uno por el otro. Se acompañan hace mucho tiempo. Y lamentablemente, le ha tocado lidiar a nivel familiar con una resistencia que cuesta bastante entenderla. Entiendo, efectivamente, que el tema de desorientación sexual, al parecer, ha sido un tema desde el principio. Porque entiendo que incluso cuando se conocieron, a ti te habían sacado de la casa. Sí. Debido a este tema, que el padre se había enterado de esto y lo dejó en la calle. Y ahí fue cuando se conocieron. Y Bernardo le tendió una mano en sentido a Leonardo. Y ahí empezó una linda relación. Insisto, a nivel relacional, ellos han sido como tienen que ser. Que justamente cuando realmente me hablaba de esto de que ser cónyuge significa como llevar el yugo junto, así como la yunta de bueyes, que uno va al lado del otro. Yo creo que ustedes son un vivo ejemplo de eso. Y creo que eso es muy bonito y muy bueno. Lamentablemente, las regulaciones de repente, como les decía, la parte legal o etcétera, tal vez no ha estado mucho de su parte, por la parte económica, el tema de los créditos. Pero eso no tiene nada que ver con cómo ustedes se llevan, con cuánto ustedes se quieren. Y esa es la parte que también yo quiero como resaltar y felicitarlos. Porque se han acompañado y han sabido tener una relación de largo plazo. Y eso es lo que hay que resaltar. Lamentablemente, cuesta entender, insisto, el por qué la familia se ha mantenido así. Entiendo incluso, desde la muerte de tu padre, el 2015, no se han vuelto a ver. Ni para Navidad, no se llevan para los cumpleaños. Sí, en las reuniones familiares, solamente se reunió para la herencia, para la casa de mi papá. Nada más. Pero Jaime, es normal que uno haga el intento de tener familia, de tener una buena relación con la familia. Él nos contó los 20 pollos que hizo para la familia. Se hace el intento. Pero hay un minuto, y eso es lo que te quiero preguntar, en que uno tiene que decir basta o no. Hay un minuto en que uno tiene que, lamentablemente, a lo mejor dejar atrás esta historia y dejar de intentarlo, porque cuando ya te empieza a hacer daño en tu relación diaria... Claro. Es que efectivamente, a ver, yo creo que todos tenemos, tal vez, una idea del escenario ideal, de cómo creemos que las cosas deberían funcionar, de cómo las cosas deberían ser, tanto en la relación de pareja, en la relación familiar, etc. Lamentablemente, la realidad no siempre se condice un poco con esa fantasía o ese ideal que tenemos de cómo deberían ser las cosas. Entonces, en el mundo ideal, uno esperaría que su familia, de manera natural, sintieran afecto, hubiera cercanía, y se hicieran cosas para estar juntos, y que ambas partes, tanto ustedes como tus familiares, hicieran un esfuerzo por estar juntos. Sin embargo, acá nos damos cuenta que los lazos no son simplemente los sanguíneos lo que hace que uno mantenga un vínculo con un otro. Y hay una cosa más de la intención de querer estar bien y de querer vincularnos. Porque lo mismo que a veces pasa incluso con madres, que uno también espera que el instinto maternal surja de manera instintiva, y a veces no ocurre así. Entonces, cuando esto es de esta manera, que en el caso de ustedes creo que tenemos suficientes antecedentes por muchos años de que no se produció el acercamiento, creo que es difícil pensar que eso fuera a cambiar en la actualidad. Y como tú misma estabas diciendo, ahí es donde uno tal vez tiene que aprender a cortar, a poner ese límite. Pero eso cuesta. ¿Cómo se hace? Eso cuesta mucho, hay que renunciar en el sentido al sueño tal vez que uno tenía, pero de repente es lo más sano para poder seguir viviendo. Y entiendo que ustedes igual también lo han hecho. No hay mucho esfuerzo de parte de usted hoy día por vincularse con ellos. No, yo ejemplo, en ese punto yo lo tengo bien claro. Ya. De que mi familia, yo sé que un ser a la izquierda, de que yo cayó al hospital... Es que mi duda era porque don Bernardo, yo no sé si porque quiere desahogarse, pero él todavía me contaba la historia. No, es que me falta otra historia, me falta otra historia. Entonces, lo que yo quiero es que no... Estas historias que él tiene, que son entretenidas como partecito y todo lo demás, no les afectan en la relación de ustedes. Sí. Que no se vuelva un drama para ustedes. Claro, que ya para mí ya pasó un drama porque con el asunto de que yo, de lo que yo le conversaba al psicólogo, de que mi hermano mayor empezó a comprarle todas las partes de la casa de mi papá, fue la pugna. Primero fueron reuniones familiares, asados y un montón de cosas a la parafernalia. Nos juntamos todos. Así que ellos no los vamos a separar más, no los separamos. Y yo ya estaba separado de ellos. ¡Qué rato! Yo tenía mi vida hecha. Pero solamente que falleció mi papá, volvió como saco de basura que se dio vuelta entero y olvídese. Ya, ejemplo... Ahora, yo el miedo que tengo de que, si yo no los tengo nada que ver con ellos, ¿por qué ellos van a molestarme a mí? ¿De qué ejemplo ya? Si yo me muero, Bernardo va a quedar en la calle. Es que eso es lo que yo le estoy preguntando a Jaime. Que les diga... Que cierren esto. Porque la gente a uno la molesta a la medida en que uno permite que la moleste. O sea, si yo no le contesto más el teléfono, no lo invito más a mi casa, no me topo más con alguien, me molestará en sus sueños. Pero en la vida real no deja de molestarme. Claro. Es que en verdad, si esto no fuera por el tema patrimonial, por decirlo así, habría un problema en el sentido de que, efectivamente, habría una pérdida con respecto al vínculo con la familia. Pero eso era algo que ya tenían aceptado y están bien para ustedes. Las familias son ustedes. No son los hermanos y familiares que tiene Leonardo. Entonces, fue simplemente por este tema del crédito, de tener temor de que a alguno de los dos le pasara algo, porque ambos han tenido antecedentes de salud en los últimos años, que tal vez lo ha hecho tener presente el tema de la potencial muerte algún día. ¿Cierto? Y ante ese escenario fantasioso, porque obviamente no ocurrió, y espero que no ocurra, ¿cierto? No, por ahora. Ahí surgió el tema de conversar, de tomar el contacto con su hermano, de hablar, onda, ¿qué ocurriría si es que yo me muero? ¿Qué pasa con... Bernardo. Bernardo, perdón, se me confunda, a veces con los nombres que son parecidos. ¿Qué va a salir con Bernardo? Y el hermano le dice esto. Entonces, en verdad, no ha pasado nada y es posible que no pase nada. En el sentido de, si ustedes siguen los consejos que les está planteando Carmen Gloria y Oscar con respecto a retomar el tema de la unión civil, entiendo que va a estar resguardado ese tema y van a poder seguir con su vida como estaban antes. Insisto, acá, ojalá que los demandados fueran tu familia. En ese sentido, porque acá, lo que de repente uno, uno nos falta la versión de entender cuál es el motivo de esto, porque uno puede asumir y entendemos que hay un tema con respecto a tu orientación sexual, pero ¿cómo en 25 años eso no se soluciona? O sea, como que uno esperaría que eso se hubiera ya dado vuelta a la página. ¿Sabes qué? Sí, a todos nos pasa, pero yo que soy bien activa en las redes sociales, leo de repente unos comentarios que uno dice, son como de hace dos siglos atrás. O sea, hay mucho, mucho, mucho todavía que avanzar en este tema en Chile, hay mucha, hay mucha ceguera, hay mucha gente obstuosa, fanática, hay mucho que hablar y aunque uno no lo quiera creer, aunque uno no lo pueda entender, gente así sigue existiendo aquí, al lado nuestro. Esperemos que cada vez sean menos, yo creo que cada vez esto va cambiando, pero obviamente todos estos cambios culturales toman periodos largos, hay muchas generaciones más que van al mismo tiempo históricos, van como compartiendo el mundo. O sea, hay personas que todavía tienen un pensamiento bastante retrógrado en este sentido, creo que vamos avanzando en el camino correcto, obviamente faltan cosas por hacer, lo mismo el matrimonio igualitario que estábamos conversando, es algo que obviamente, o sea, yo no veo el motivo para que no exista. O la adopción homoparental, no tiene ninguna justificación razonable. Exactamente, son puras posturas fanáticas al final, de temores, de no sé, fanatismo justamente, que son los que mantienen tal vez esas posturas, pero no hay una razón de peso, que hable al final de que no hay un motivo para que ustedes no puedan estar juntos, etcétera. Entonces, qué bueno que existe el acuerdo de unión civil, porque hasta hace un par de años, la situación de usted hubiera sido incluso peor, porque no tendrían salida en ese sentido. Creo que hay que aplaudir en el sentido de estas iniciativas, que aunque sean aún perfectibles, y aún falten cosas por avanzar, creo que estamos yendo hacia allá. Vivimos una cultura que normalmente ha tenido este discurso como heteronormativo, de que hay una manera nomás de ser familia, que hay que ser, no sé, pareja heterosexual, hay que casarse, hay que tener hijos, etcétera, etcétera. Y no tiene por qué ser así, creo que todos tenemos también que aprender a respetar las opciones individuales, que no tienen que ver solamente con el tema de la orientación sexual, que cada uno sabrá, y además nadie elige hacia dónde se dirige tu libido, ¿cierto? Pero además todos podemos tomar opciones distintas con respecto a la religión, a cómo queremos trabajar, a lo que dedicamos el tiempo libre, a lo que fuera, y ojalá que pretendiéramos todos respetarnos, y que cada uno pueda vivir su vida a su manera en la medida que no afectemos al resto. Yo no veo ningún motivo para pensar que ustedes estén afectando mal a otras personas ni a sus familiares. Hay un dolor por la pérdida que han tenido ahí con respecto a su familia, y creo que tienen todo el derecho, y espero que se les vayan dando las cosas, de ser felices, a veces cortando. Porque cuando hay alguien, aunque sea familiar sanguíneo, que no quiere interactuar contigo, y lo haya intentado todo, hay que aprender también a soltar, a practicar el desapego. Y a veces incluso, cuando uno practica el desapego, y uno es capaz de aceptar esa pérdida, a veces ocurre que después de un par de años, de un tiempo X, se reencuentran. Pero a veces cuando uno no es capaz de vivir esa pérdida, también como que uno se mantiene empantanado en algo que no avanza. Entonces, yo creo que ojalá se solucione este tema legal, por decirlo así, corten definitivamente la relación con su familia, y bueno, y en el futuro se verá si es que es posible que haya algún reencuentro, pero para su felicidad no tendría por qué ser eso determinante. Ustedes se tienen el uno al otro, se quieren, se acompañan, son un ejemplo, yo creo, para muchas parejas, y ojalá que puedan vivir tranquilos, su amor, sin esta preocupación que tienen hoy día con respecto al tema patrimonial, que me parece muy válido que tengan esa preocupación, que es un problema real y serio. Claro, sí, es que lo que pasa es que... Es normal, cuando uno quiere a alguien, se preocupa por la estabilidad de esa persona, sé que a uno le llega a pasar algo. Lo de ustedes es absolutamente normal, y es una muestra más de lo que se quiere. Muchas gracias, Jaime. Permiso. Ya, vamos. Esperando no haber molestado mucho a esta nueva inquisición que hay en Chile, que persigue a todos los que pensamos distinto, vamos a buscar una solución. Tomando las palabras de Oscar Ramentería, el camino final es el Acuerdo de Unión Civil. Ya. Ya. Previo al Acuerdo de Unión Civil, que es la gran opción, y que esperamos estar ahí cuando firmen, vamos a analizar la situación de las deudas. Ya. Ya, con la producción del programa nos vamos a poner en coordinación con el estudio de Ricardo Ibañez, que trabaja con nosotros, para que analice su situación respecto a las deudas. Y le dé un consejo con conocimiento de causa, de en qué estado está, y qué es lo que se puede hacer. Luego de tener esclarecido eso, Acuerdo de Unión Civil. Ya. ¿Ya? Ya. ¿Estamos? Sí. Un placer haberlos conocido. Ya. Me encanta que tengan el valor de hablar abiertamente como debe ser, de demostrar o reflejar en la cara que el amor no tiene que ver con la hetero o homo sexualidad, que no tiene nada que ver con eso. Que todos los seres humanos sentimos el mismo tipo de amor y sufrimos de la misma manera, sin ninguna relación con nuestra sexualidad. Y me gusta tener la oportunidad más, les agradezco que nos den la oportunidad de poder conversar con estos temas en la televisión, en el canal de todos, porque somos todos los chilenos que tenemos aún muchísimo por aprender, empezando quizás por lo esencial, que es respetar al otro, tal como es, sin imponerle nuestras ideas, nuestras decisiones, y nuestra forma de vida, a un ser que es absolutamente diferente a nosotros, pero que tiene los mismos derechos. Muchísimas gracias. Y con esto cerramos la sesión.